Estados Unidos alcanza cifra de más de 55 mil decesos a causa del coronavirus. Las familias nicaragüenses que se encuentran en este país no han sido la excepción, ya que también se han visto afectadas por la pandemia. La familia nicaragüense cordonero es una de las más golpeada por las condiciones que ha generado la pandemia. José Leónel Cordonero Zambrana falleció por esta causa a los 74 años de edad el pasado sábado 18 de abril. Otro caso similar es el de la familia Mayor Gatapia. Violeta Mayor Gatapia, quien recientemente perdió a su familia completa a causa del virus, hace un llamado a tomar en serio la pandemia. Que se cuiden, que gracias por todo lo que han hecho por mi hermano, por mis padres, las oraciones, las amistades que están allá, que se cuiden. Yo sé que no hay mucha información en Nicaragua de esta enfermedad, pero existe, es mala, es muy mala. Tienen que usar guantes, tienen que usar sus precauciones. Si se sienten mal, vayan al hospital o más pronto y traten de estar aislados si se sienten mal de su familia. Usen su protección de máscara si salen a la calle. Si no tienen máscara, busquen un pañuelo, pónganselo, pero protéjanse, protéjanse. La familia Urbina Arana recientemente sufrió la pérdida también de dos miembros de la familia y el doctor Juan Urbina se encuentra en cuidados intensivos en Miami. También hay casos donde los nicaragüenses se han recuperado, pero han tenido que pasar procesos duros. La periodista Luani Picado también es una nicaragüense radicada en Holanda quien sufrió de coronavirus y después de semanas con el padecimiento logró superarlo. Además de esta historia, surgen nuevas cada día, donde más nicaragüenses son vulnerados por la pandemia que ha dejado miles de muertes a nivel mundial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.